Hola, en este segundo día en los alrededores de Puerto Varas visitaremos el Parque Vicente Pérez Rosales. Este es el parque más antiguo de Chile, fundado en 1926. Es conocido por sus impresionantes paisajes, como el volcán Osorno, como Terón de Fondo y una gran biodiversidad. La extensión del parque es de más de 250.000 hectáreas y aquí podemos encontrar desde bosques templados hasta ríos y lagos de origen glacial. Comenzamos con la Laguna Verde, ubicada en Ensenada. Esta laguna, rodeada de bosques nativos, debe su color a los minerales que se encuentran en el agua, creando así un contraste espectacular con la arena negra de origen volcánico. Este atractivo cuenta con dos senderos principales desde los cuales se puede ver la laguna y también observar el volcán Osorno. Tomamos el sendero más larguito, aquí vamos a llegar a la Laguna Verde. Así que, vamos por acá. ¡Miren los colores! ¡Oye, es un espejo literal de los arbolitos! ¡Amor, lo que dice! ¡Gracias! 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 Calera de roca Venga, me voy a mojar las patitas Venga, me voy a mojar las patitas Venga, me voy a mojar las patitas Luego continuamos nuestro recorrido hacia los altos del Petro Hueco Los altos son uno de los puntos más icónicos dentro del parque siendo visitados por cientos de turistas nacionales e internacionales Estas cascadas se forman por el desagüe del lago Todos los Santos y su agua de un color turquesa intenso fluye sobre rocas volcánicas formadas por activas erupciones del volcano Sol Cientos de turistas y madres 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 Aventura de roca En esta oportunidad en el ingreso al parque pudimos encontrarnos con este bello zorrito que nos estaba esperando. Como dato curioso, el agua del mundo probé es tan pura que incluso se ha utilizado para las mejores comunidades locales. Además, las informaciones rocasas que podemos ver aquí son el resultado de erecciones volcánicas de hace más de 6.000 años. Y ya está. 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 Ya una vez en la Laguna de los Enamorados aprovechamos de tomar un poquito de agua y algunas rocas para guardar, como recuerdo, en este fresquito. Y ya está. Y en esta oportunidad también pudimos avistar nuevamente un zorrito, pero que en este caso salió huyendo debido a que había más gente alrededor. Gracias por ver el video. Finalmente llegamos al majesposo lago Todos los Santos, uno de los lagos más grandes de Chile, rodeado de montañas y con vistas impresionantes del volcán Osor. Aquí se pueden realizar varias actividades, desde navegar en bote hasta hacer senderismo por los alrededores. Gracias por acompañarnos en este recorrido y no olviden suscribirse, darle like si disfrutaron del vídeo. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!